¿Y ahora qué tiene esta? ¿No le has amarrado algo para que no acabe este? No, no, no ¿Lleva su paso hasta acá? Oh, por allá va medio rápida, eh Si, dije Me vea Uh, uh Eh, eh, eh Vamos a ver, vamos Uh, uh Toma 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 ¿Qué pasó? Toma 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 Está buena esta, esta si corre, como que tiene piquete ya. Ella va enfrente siempre y ella atrás. Me siento seguro en ella, pero como que si es que está aceleradita. Ella corre recién. Como ya tienes tiempo que no andas a caballo, por eso. Está ahí engreñada. Párate acá para este lado. ¿Qué andan haciendo? Dando vueltas. Pero no enfrente de mí, yo soy en medio. ¿Qué? ¿Para atrás de ti? Para un lado. ¿Para qué? Para una fila. Para aquí, para... La foto. ¿Para la foto? Oh. Ey. Oh. Para la foto. Ya, mira. Hola, buenos días. Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en el ranchito. Distrayéndonos. Y como siempre digo, no hay mejor terapia. Hay que andar a caballo. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Familia. Para los de a caballo. Y no se les olvide una cosa, que amor con amor se paga. La víbora siempre a un lado, echando veneno. Dale, ahí, por ahí es camino. Dale, dale, pa' allá. La macruz siempre va atrás. Si. Si, ok. No, no. Esta me gustó más. I don't want to get on that hole. Mira que no me gusta esta. Esta. Si, si, a la, está muy peligrosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérame. Tráite la otra sillita. ¡Tony! Esta, esta esta ahi para que no repara ni nada, como si camina la yegua para ahá con ella? No se la lleva hasta allá? No pero esto es mi, que tiene que ir siguiendo esta según, pero no vea? Póngasela después piño? Tuve que bajar mis piernas porque no me alcanzo ahi, y cuando yo hice eso ahi, le habia metido un piquete y de aquí estoy acá, digo dígate Me aceleraste salida? Ah si, y dije asi que una yo que? Para entregarme bien mira? Oye que me tome, es bien rapida esta? To me it's fast, porque para mi es rapida porque no, verdad? Y luego ya me vine de ahí para que le di vuelta, en cuanto di vuelta le soldere y que dijo vamos a correr o que? Osea, me como que me, pues dale, y de ahi viene un friegue con las nalgas en el aire casi Tony estan grabando, son seis vatos I was on the air? En el aire, casi sentia que me tomaba Why, why did you do it to me? Pero yo estoy haciendo mis videos A ver corazón, vente güera No estoy en el baño No estoy en el baño Ok, pues a mi te le voy a dar una vuelta Le pusimos esta Que borro? No hace nada, tu que tienes miedo? No, pues ya No, 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 no No te alcanzo No es que le dan mucha Mira, 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 mira Esta como mi cerro, si pues Ya esta, a la de rancho Si Si Vamos caballo Si se quiere poner sus moños y no La para, la para mi compadre El seco, verdad? Si No, esta en el baño la abuelita Oh, vamos poniendo el asado Ya, traenme Ya esta abuelita 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 Bien Que van a cocinar elotes Carne asada y elotes y pollo Esta bien, que bueno A ti no te gusta andar a caballo? Dile a tu papá que te pasee No? Nunca te has subido a un caballo? Si, pero me da miedo Ah, no, pues eso nos da miedo a todos Hija de tigre pintito Si Si Ahí viene y ya la va a quebrar Ven amor No se va a sentar Se va a subir al caballo Abre las piernas. No, así, dile. Así como caboy, dile, así como batera. Para que vaya a gusto, con los piernitos bien, como deben de ir. ¿Y caben? Ahora sí, ahora sí de nuevo con mi tata y yo dile un saludo. Hola, diles, ¿cómo están? Sí, sí, saluda. Bájale su blusita, Tony. Pétame mi sombrero. No, no, repara, repara. Sí, a dónde vas, ya mira lo que es. Van a tirar el carbón. ¿Dónde está? Está atrás, amor. Vamos a darme la vuelta. ¿Cómo se llama ella? Exi. Ahí está, ahí está. Ahí está, nos debemos ir. Exi. Ahí abajo, pues, si nos hace tanto lleno, pues, llega gente que nos está tan llanto. En el rango, la frente. Ahí está, ahí le iba. Así le mueve ese pasito. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. En cuanto, cuando lleve esa vuelta, sí. No, digo, vámonos para acá. Bien, ¿cuánto le miraron el freno? Yo la traía bien agarradita, aquella, ya. Por lo mismo, porque traía como... ¡P Meghan! ¡Pamérica! ¡Pamérica! Gracias.